Tres cosas que no sabías de OnlyFans parte 3 Número 1, OnlyFans te quita el 20% de las compras que hagas ya sea mediante suscripción o mediante mensajería privada Número 2, en OnlyFans no es necesario colocar un nombre real es decir, puedes utilizar un nombre ficticio así proteges tu identidad y lógicamente si quieres hacerlo anónimo, puedes hacerlo Lógicamente que para verificar el perfil sí te va a pedir datos de documento de identidad por ejemplo, datos reales ya que estos tienen que coincidir con la cuenta que vas a colocar para poder recibir tu dinero lógicamente tiene que ser todo legal y número 3, como dije anteriormente puedes vender por mensajería privada es decir, si ya tienes una suscripción, no sé, de 10 dólares, 20 dólares tú puedes venderle videos incluso más explícitos o sea, videos explícitos al privado a un precio mucho mayor y lógicamente le estás sacando mucho más provecho a tu perfil si te gustó el video o te pareció informativo no olvides seguirme y comentar qué otros temas te gustaría saber ya sea de OnlyFans o alguna otra plataforma que te interese así mismo, si estás interesada en asesoría personalizada puedes escribirme a mi Instagram mediante mensajería privada